Esta es la estructura donde comienza el puente más adelante. Este es el estribo, estamos en el estribo y podemos ver la pilastra. Al otro lado del valle vamos a ver la pilastra. En otras palabras, el puente comenzaba aquí y terminaba en aquella pilastra. Mira, no sé si puedes ver la sensación de lo largo y grande que era. Era alto, era estrecho, cuando la locomotora pasaba se movía mucho de lado a lado. Era una parte que aterraba a la gente, que iba en el tren y la gente le llamaba la hamaca. En vez del puente Guajataca le llamaban la hamaca porque se movía mucho, era todo metal.